Puta, me acuerdo, me acuerdo Bueno, parece que se enteró el día Y el 16 de septiembre es como que sacó toda su bronca Puta Mi jefa Sí, ya te dije que me gustaba, todo bien Sí, por eso, no se discute esto, vos escuchalo y asumilo Exacto Bueno, y parece que, bueno, fue acumulando bronca, bronca, bronca El jueves 16 de septiembre llegó a trabajarme y se despedía, bueno, con una historia Y me terminó cagando a palos Puta Me lavó de los pelos, me revolvió por todo el centro de México Qué feo Con denuncia y todo policial Qué feo Viste qué feo Y yo no lo pude reconocer, que es lo más grave, porque me tuve que quedar casada Porque solía la situación Qué cosa más horrible Y en realidad también quería llamar en el tema de escúpe lo que está matando Para que se entere, al fin, que era así, que tenía razón Cómo no, ¿querés hacerlo ahora? Sí, lo hacemos ahora Dale, pasa con producción Va a llamar a la jefa para decirle que sí, es verdad, se estaba cogiendo el marido Bueno, dale Dale, dale, pase con producción Vos querés quilombo, nena, vos querés quilombo Venga, hasta aquí Como te gusta Disfruta una cosa, Fer Tengo fotos tuyas que me pediste, cuando quieras te las mando ¿Yo te pedí fotos? ¿Vos quién sos? En la radio ¿Vos quién sos? Yo estuve en la radio con vos Un día y te mostré unas fotos que te encantan Y me dijiste, ¿quiere una copia de estas fotos? ¿Fotos de dónde? Del teatro Cuando usted estaba mamando a la pija un traveste Claro Bueno, dale, mandame las en un sobre Bueno, listo Te agradezco mucho Ahí va con producción Tenemos otro oyente ¿Mientras? ¿Podemos? 12 y 48 ¿Ya estamos? Igual quiera con los cuentos de tu momento, Ferriol Sí, cómo no Sí, Fernando, adelante Hola Sí ¿Cómo te va? Bien No, te quiero hacer un comentario solamente de un poco de lo de ayer Por un lado, me pareció que lo que hablaste con este pibe ¿Qué pibe? El conductor del otro programa Andy, Andy, Andy Bueno, no me pareció para nada mal de tu parte, no me pareció una agresión, me pareció un poco más de lo que él a veces hace con algunos oyentes y con algunas personas, que es bastante bastardeador, si cabe el término Cabe, cabe, cabe Con lo cual me pareció que si después le pediste disculpas, yo lo sentí como que, como si te había desbordado la historia del piso, surgiste a pedirle disculpas a este pibe porque fue parte del quilombo Pero sinceramente, en el fondo me parecía que no, que ni hacía falta, que estaba muy bien hecho lo que habías hecho, que no era para nada agresivo Y por otro lado, con respecto a lo de... Parece Mario Mactas Parece que tenés la voz parecida a Mario Mactas Ah, me hiciste mierda, bueno Ok No, a mí me gusta la voz de Mario Ah, bueno, quedamos así Entonces, la cuestión es que, hablando sobre el tema del médico este, vos sabés que no me parece tan caótico lo del médico y su mujer, pobrecita Sino que en verdad me parece este circo romano montado, este, de parte de, de Jorgito y... No, pero cómo no es caótico, ¿cómo te llamás? Fernando Fernando, ¿cómo no es caótico, Fernando? Sí, no, es caótico para su historia y obviamente para lo que muestran como, digamos, lo que muestran en el otro programa, en Punto 2, o lo que fuera, como una investigación Ahora, que Real se siente junto con su amigo aventurero Y bueno, es su trabajo, eso es un trabajo No, por eso te digo, y que diga, ay, pero lo que pasamos nosotros, y te parece que no serás vos Si, flaco, decíle, vos decí que no te reconocés, te saco la tela que te pusieron en la cara, porque legalmente no se podía poner y vas a abrir sobozo, o no Sí, pero él no puede hacer eso, él no puede Ah, está bien, pero me pareció... No, pero está bien, pero espérate, pero vos no te parece una vergüenza a nivel que estemos rodeados de... Ah, me parece nefasto y me da mucha pena, pobre, la mujer sentada al lado del pibe Por más interés con el que se ha casado, si es por amor o lo que fuere, comerse el garrón, decirle al pibe Qué acrobático que estás, como de hijo de los docentes, y el pibe haciéndose trompita con los dedos ¿Vos tenés momentos ferriols, Fernando? Sabés que no recuerdo Pero debés tener... Ah, no querés recordar No, 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 pero si yo te lo cuento, no, 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 así una situación ni cerca de eso, no, no, papelón, así bestial, no, no, no recuerdo, pero... ¿Qué sos vos? Vos sos tan raro, vos sos como un locutor cajetilla importante que toma tragos en la rambla Eh, no, no, ni a palos ¿Pero qué sos? Eh, ¿qué soy? Eh, en mi vida, ¿qué hago? Sí, ¿qué hacés? Eh, me dedico a la terapéutica ¿A qué pedo? ¿Qué? No seas misterioso ¿Qué sos? La terapéutica es muy amplia Sí, a la terapéutica corporal, hablo con medicina china y... Ah, mira vos Y hago un par de laburos así Ajá ¿Y sabés, sabés de eso? ¿Sí? ¿O sos un ferriol cualquiera? No, ni en pedo No, no, tengo una vasta experiencia ¿Y qué edad tenés? 39 Ajá, bueno Escuchame, vos sabés que yo ando con un problema en los discos, ¿no? Ajá Tremendo, o sea, me detengo lo que se llama pico del oro en los primeros tres vértebras Cerrical No, las primeras tres de abajo El lumbar Sí Ajá ¿Y curás eso? ¿Sabés de eso? Eh, básicamente, lo que hay que ver es si en verdad está lo que se llama osificado Lo que se llaman osteofitos cuando está unida una vértebra con otra por medio de estos pedacitos de huesos Pero lo podemos ver, no hay ningún problema Sí, porque necesito, me dijo que no hay cura el traumatólogo Y lo que me dijo es que sí, que un poco de alivio y de panacea con kinesiólogos y ese tipo de cosas Eh, bueno, no sé, si querés te dejo un teléfono ahí por... Sí, déjalo ahí en producción, déjalo porque voy a probar absolutamente todo porque no pongo más del dolor Vale Bueno, chao, un beso, Fernando Adiós Y con mis compañeras nos gustaba, en los cumpleaños de las amigas, hacer un show transformista Sí Entonces nos travestíamos todas ¿Vos que sos hombre o mujer? No, yo soy mujer Tengo 19 años Entonces nos travestíamos todas A hombre A doblar Esperá, ¿a hombre te travestías? No, a travesti Ah, te disfrazabas de travesti De travesti, que genial, travesti La mujer que se transviste a travesti, que genial, es genial Solo una brasilera podría dar esa vuelta, dale Mira, y un día, cerca de mi casa, salió un concurso en que daban un premio de plata muy bueno Y que me convenía para, porque yo quería hacer curso de teatro y quería hacer un curso de danza Estás hablando de tu casa, de tu casa en Río Sí ¿Dónde vivías vos? Yo en Xeray Sí ¿Conocés? Sí, una zona de mierda Sí, es una zona de mierda, pero me encanta, porque tiene muchas casatas, mucho verde Está bien, está bien, dale Y estoy a una hora de la playa, y me encanta, tengo todo, tengo todo Dale, seguí, seguí Bueno, entonces yo resolví meterme en eso, con todo el incentivo de mis amigas No, no, anda, anda, que va a ser fenomenal Entonces yo fui, me cubrí con toda la tela adhesiva que encontré, que pude comprar con la plata en la farmacia ¿Qué te cubriste? No, me cubrí así como se cubre un travesti Ah, el aparato, el porongón Claro, claro ¿Cómo se dice, cómo se dice poronga en el caralio, no? Pirú Pirú Pirú, con P Pirú, caralio, pica, varios nombres No tuve que mencionarlo, yo andaba con las manos Ah, yo doy clase de portugués si querés No, pero ya volvió de Río Pero no se dice caralio también Caralio también Ay, viste, viste Aceche, caralio Sinónimos de poronga en portugués, ya Bueno, escúchame Entonces yo fui, y yo tengo un amigo de infancia que es travesti Yo soy su madrina Entonces él me ayudó en todo, con la vestimenta, con todo Entonces fui, empecé, iba a doblar Edson Cordero cantando Love to Love Y ahí fui, llegué, geniosa, hermosa, toda maquillada, y empecé el show, ¿no? Y al final gané Cuando me fui a cambiar en el vestuario, todas las villas Sí, villas es locas, ¿para qué traduzco? Las villas es locas Hay villas enloquecidas conmigo Ay, como hiciste, qué hermosa que sos, qué divina, me encantó, me encantó Entonces, cuando me dieron sacar la bombacha Que eras una mujer de verdad Y me dijeron, pero, mirala, ¿cómo la hace para ocultar todo? Y me miraron, y se dieron cuenta al toque que yo era mujer Y te cagaron a palos Me querían cagar a palos Las villas... Corriendo, saltando a muros, metiendo a ver por la selva El momento ferriol del falso travesti dio la vuelta, muy bien Y entonces me escape Porque las villas de Carioca son muy peligrosas Y la verdad que sí Ser una navaja Ocutan una gilet Y la encía, ¿sabes, no? Mirá vos Una gilet ocultada y la encía Y la parte detrás de arriba Sí, se esconden en el paladar una gilet Escuchame una cosa, loca ¿Y saliste corriendo en serio por los muros? Y sí, salí con mis tacos, 15 agujas y cristal Corriendo como una loca desesperada Era como el no lo pudiese, ¿cá? ¿Cómo? Nada, nada, un chiste acá de la sociedad interna No, no pertenecés a esta sociedad No, casi me muero Se me cayó todo el peinado La ropa, las plumas, las lantejuelas, todo ¡Alegría, Brasil Lady! En el final del marco ¿Cómo lo hiciste? Te mandamos un beso grande Un beso, un beso mucho grande Chao, mi amor, hasta Neustad se ríe Bueno, tenemos el... ¿No está la jefa de esta chica? No está la jefa, che Le escúpelo, te está matando No sale siempre como el culo Bueno, este... Vamos a exponer un tema Dale, ponete ese tema Y ya nos despedimos Nos vamos despidiendo de a poquito Subiéndonos al caballo Y emprendiendo la vuelta pa' casa El concierto se incurre Para, 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 que voy a anunciar esto Para, para, parámelo, para, parámelo Vamos a escuchar un tema que me gusta mucho Y necesitaba justo un pulmón Sabía, no sé por qué intuía Que este espacio de teléfonos Si va a ser bastante arriba Entonces para... Eso... Para no despedirnos a Lotinelli Y tampoco a Lopemia Si no ser una cosa media Vamos a matizar un poco con Frank Delgado ¿Lo conoces? No Es un cubano muy bueno de... De la Habana Y vamos a escuchar Embajadora del sexo Palito Bueno, hoy es el día de la Santísima Virgen del Rosario Es la fiesta nacional de Alemania Y a mí me obsesionan las efemérides Este... Y un día como hoy Moría Edgar Allan Poe Nacía Enrique Pinti Y Japón Adopta la nueva constitución Hoy cumplen años Enrique Pinti 65 Vladimir Putin Presidente de Rusia 52 Mirá que... Yo-Yo Ma ¿Te acuerdas que hace poco pusimos un tema que tocaba Yo-Yo Ma? De... Del Tíbet Ah, no 7 años en el Tíbet 7 años en el Tíbet Con Brad Pitt Bien, hoy cumple Yo-Yo Ma 49 años Rodolfo Dinzel Bailarín 48 años Señoras y señores Nos vamos con mensajes Será hasta mañana Si Dios quiere Porque a veces Dios no quiere Se pone como una perra Y no hay caso Y no hay tutía Y te sale todo como la miércoles Hola a todos Habla La Pate Bueno, el peor momento de mi vida Fue una vez En el puerto de frutos Fui con unos amigos Y vino corriendo un perro Un Siberian Hustle Y me quiso fifar Delante de todo el mundo Fue el peor momento de mi vida Chao un beso La Pate La Pate Es el travesti viejo del Tigre Ah, un viejo Sí, famoso Horondo del Tigre Un viejo travesti viejo Del Tigre Una leyenda travestil del Tigre Todo lo que le pasa a la Pate Uno piensa que es un chiste de mal gusto Y es verdad Seguramente se la quiso fifar Un siberiano Respecto del programa Que comentamos De real ayer El doctor Dijo que operaba muy bien Que todo muy bien Y en ningún momento Negó Que se chupaba Las pijas O sea que eso Para mí Es un consentimiento O sea que podrán Seguir mostrando Chao No, sí que negó Dijo que no era él ¿Cómo que no lo negó? La cara de Ferriol Fue parecida A la del padre Graci Cuando le decían Que se peteaba A los pibes De la fundación Sí, eso es lo que Lo que dijiste vos Tano Sí, como está Roberto Flores Se desmorona, ¿no? Sí, sí Se desmorona Bueno, estoy escuchando Lo de Ferriol Y es exactamente lo mismo Yo estando en Estados Unidos Lo vi en París En el hotel con un tipo Esto Es de mucho tiempo atrás Yo no sé La mujer esa Como lo aguanta Hasta luego Hasta luego Hola, ¿qué tal? Soy Latana Quería llamar por el momento Ferriol Resulta que con mi marido Íbamos a bailar a Badinho Nos hicimos a mí Bueno, me gustaba la música brasileña Él me dijo que le gustaba La murga A mí también Pero nunca salía Porque todas las mujeres Que están en la murga Son putas Y él me dijo Mi mamá y mi hermana Están en la murga Yo seguí Como si nada Pero ya está Un beso, Fernando Mi saludo es a mi hermano Aldo Que es tan tiputo Pero igual te escucha Che, pero no es así Las murgas Las minas Las murgas No son putas Nada que ver Tenés un concepto errado De las murgueras Nada que ver Es más Ponen toda su líbido En la danza Y poco en el sexo Son las menos Sexuais Las murgueras Es la estreña Pero El horno No está para bollo Así que Como lente Tengo que Tener mucho cuidado Porque me parece Que En cualquier momento Me dan el raje A mí como Como llamador También Pero yo Te voy a dar Mi currículum Yo René Diez años Más o menos Ahí en Levirón Y después me borré Y me fui al timón Allá en Saudi Y ahora Digo la verdad Este año No fui ni una vez Pero Ya ahora Empiezo a ir Todos los fines de semana Y con respecto Al teatro Si te quedas Con el teatro Solo La única manera Sería Que vos Pongas Un teléfono En cada butaca Entonces Los que iríamos Ahí al teatro Te llamaríamos ahí Y te veríamos Ahí mismo Los que fuéramos O O no existe Esta posibilidad Y si no Seguí con las dos cosas Les voy a contar Esperen No Esperen Esperen Que les voy a contar Mi momento ferriol Momento ferriols En el aire Y mañana contás el tuyo vos Mi momento ferriols Fue horrible De verdad Tuviste muchos hijos Este Tuve muchos Y elijo este Y es verdad Y me Pensé Dos o tres veces Durante el programa Lo cuento o no lo cuento Y Si Lo voy a contar Si yo propongo el juego Este juego Yo tengo que tirar La primera piedra Yo tenía Trece años Y un día Me empieza a doler el ojo Mucho Dos o tres días Con el ojo Inflamado Con mucho dolor Y mi madre Me lleva al oftalmólogo Después de revisarme el ojo Un rato El oftalmólogo Hace así Se cruzan los brazos La mira mi madre Me mira a mí Y el tipo era un viejo Sintacto Viste esos viejos Que no No como ahora Un viejo de mierda Dice este chico Lo que tiene en el ojo Es semen Hasta mañana No you're welcome No you're welcome Gracias.